Amigos de Buen Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Jugaba, el programa en el cual repasamos a los distintos futbolistas que dejaron huella en el balompié nacional. El día de hoy vamos a hablar de Hugo Alejandro Sotil Yeret, sí, el más conocido como Cholo Sotil, que nació en la ciudad de Ica y que dejó, sin duda alguna, su nombre grabado en la historia de nuestro fútbol. Hugo Sotil que debutó en Alianza Lima, pero luego fue transferido a Deportivo Municipal cuando el Muni se encontraba en segunda. Un año más tarde, ascendió con el cuadro Edil y anotó 10 goles en su primer torneo. Luego de disputar 6 campañas con el cuadro de Deportivo Municipal, Alianza Lima y el cuadro Edil arman un combinado, el cual se enfrenta al Benfica de Eusebio, sí, de la Pantera Eusebio el portugués, fue una victoria contundente del combinado local por 4 a 1. Pero, ¿cómo jugaba Hugo Sotil? ¿Cómo jugaba Hugo el Cholo Sotil? Tuve la suerte y el honor de jugar 5 años con él, en Municipal, en los combinados Muni y Alianza, en la Selección, cuando fuimos a la gira de los Tres Continentes, lo vi debutar por Barcelona en el torneo Juan Gamper en España. Exitoso total, tenía una habilidad muy muy especial, iba generalmente del medio para la izquierda, en el mano a mano era fabuloso, tenía un dribbling en corto y en largo, y tenía una característica, no podías adivinar por dónde iba a salir, bajaba un poquito la cabeza y tenía una medición, un don natural, y la pelota no se la podías quitar, te podías jugar por izquierda, te podías jugar por derecha, recogía, un asistidor fenomenal, hizo goleadores a muchos, hizo duplas espectaculares, sobre todo con Teófilo Cubillas, jugó Mundial, jugó en el Nou Camp en Barcelona con Cruyff, o sea, la habilidad que tenía el Cholo era muy buena, una técnica innata, muy difícil, no ha habido otro jugador parecido a lo del Cholo. Era tanta la calidad de Hugo Sutil que en 1973 integró un equipo sudamericano que se enfrentaría a un combinado europeo, aquí este duelo terminaría igualado 4-4 y sería el Cholo quien marcaría un tanto. Luego de estas grandes actuaciones, llegaría al Barcelona de España, en donde jugaría nada más y nada menos que al lado de Johan Cruyff. Tres temporadas permaneció en el conjunto culé, en las cuales marcó 17 goles en 68 partidos. Luego de ello regresaría a nuestro país para integrar las filas de Alianza Lima y salir bicampeón con el cuadro blanque azul. Tras ello partiría a Colombia para vestir la camiseta del Deportivo Independiente de Medellín y finalmente regresaría a nuestro país para jugar en su querido Deportivo Municipal. Pero si lo tuviéramos que comparar con algún futbolista de la actualidad, ¿con quién sería? Amigos de Gol Perú, en la secuencia como jugaban, me toca hablar del gran Hugo Sutil. Un 9 con características de 10. No era alto, no era un 9 típico, pero era goleador. Incluso, a pesar de su baja estatura, tenía un buen salto y hacía goles de cabeza. Uno lo tengo en la memoria, el gol que le hace a Chile. Entre Lía Figueroa y Quintano, él hace el gol de cabeza. Gambeteador, en el área, en espacios reducidos, te dejaba mal parado con ese dribbling, con cambio de dirección que tenía Sutil. Además, le gustaba mucho jugar en pared. Lo hacía muy bien con Teófilo Cubillas. Asistidor, para que otro haga gol. Lo hizo goleador en Muni a Manuel Meillam. Si comparamos con jugadores de la actualidad, que es difícil porque Sutil fue un género. Yuya de Huancayo tiene cositas de Sutil en el dribbling, en la manera como cubre la pelota, como engancha y encara. Manco también, porque Manco tiene esa genialidad de Sutil, del pase profundo, del pase entre líneas. Polar, también jugador gambeteador. Son parecidos en la gambeta, pero no tienen el gol de Sutil. Cueva, también por el tamaño, por la gambeta, pero igual Cueva no pisa el área como lo hacía el Cholo Sutil. Jugadores del exterior. Yo creo que el que calza, y es el más parecido que he encontrado, haciendo memoria, me parece que es el Kun Agüero. Chato, pero el Kun también hace goles de cabeza. Técnico, para controlar el balón. Gambeteador en espacios reducidos. Sabe jugar en pared. Muy parecido, creo, a Hugo Sutil, el Kun Sergio Agüero. Otros jugadores. El chiquitito de Napoli, que juega por izquierda y entra en diagonal, Insigne. Esa capacidad inventiva como Insigne. Como Lucas Moura, también, o el Papu Gómez, que juega en el Atalanta. Lucas Moura en el Tottenham. Bajitos con dribbling. Jugadores que son nueve y que se convierten en diez cuando salen en el área como Sutil. Benzema, yo creo que esa característica que Benzema hacía goleador a Ronaldo, Sutil también la hacía con Cubillas. O con otros jugadores que ha tenido como compañeros. Por eso lo tomamos un poquito a Benzema y al mismo Roberto Firmino cuando sale del área. Claro que no tenían esa gambeta endemoniada de Hugo Sutil, pero tácticamente cumplen una similar función. Ese es mi recuerdo del gran Hugo Sutil. Hugo Sutil también integró la selección nacional y de hecho debutó en un partido amistoso ante Bulgaria, en el cual marcaría tres goles. Uno de ellos, una chalaca impresionante que sin duda alguna recordaremos por siempre. Integró la selección en el Mundial de México 70, pero no seguida hasta la Copa América de 1975, en la cual Hugo Sutil quedará recordado por todos nosotros, debido a aquella acción en la cual se escapó el Barcelona para poder jugar por Perú ante Colombia. En dicho certamen, de hecho en este compromiso, es Sutil el que marca el gol de la victoria por 1 a 0 ante el conjunto cafetero. También jugaría a la Copa del Mundo de Argentina 78, aunque no llegó en las mejores condiciones físicas. 18 tantos en 62 partidos, las cifras de Sutil vistiendo la blanquia roja. Y a ti, ¿te gustaría tener a un nuevo Sutil en tu plantilla? Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV.